... Hoy en esta una de las 83 escuelas que pertenecen al programa Escuelas Sustentables de la Municipalidad de Vicente López, este es un programa que hace ya un par de años venimos impulsando. Consiste en llevar a cada escuela, a cada alumno, a cada docente prácticas ambientales que nos ayuden a cuidar el ambiente, hoy particularmente presentando un nuevo manual de estudio para todos estos chicos y también para los docentes, este es uno de los programas más importantes del año en materia educativa. Bueno, el manual de Escuelas Sustentables habla un poco de todos los programas que hacemos a nivel municipal aplicados a las escuelas, BL Recicla, también está el de Compost, el de Huerta Agroecológica, el de Energías Renovables y el de Biodiversidad. El programa Escuelas Sustentables llega a casi 16.000 chicos, 16.000 alumnos de todas las escuelas. El objetivo de la Dirección de Desarrollo Sostenible de Vicente López y de la Municipalidad es seguir impulsando buenas prácticas en nuestros vecinos. Vicente López ya separa residuos, recicla, composta, también tiene un programa de huertas comunitarias y las escuelas son parte fundamental de nuestro programa. ¡Gracias! ¡Gracias!